¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Luis Autos. En esta ocasión les traemos un Versus entre el Nissan Sentra contra el Mazda 3, ambos en sus versiones básicas. Y bueno amigos, comenzamos en el apartado del exterior con el Sentra, el cual te ofrece faros de halógeno, calaveras en halógeno, espejos eléctricos y unos rines de aluminio de 16 pulgadas. Y el Mazda te ofrece faros LED, luz diurna LED, calaveras en halógeno, espejos eléctricos con direccional y unos rines de aluminio de 16 pulgadas. Y pasamos en la categoría del interior, en donde el Sentra te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, retrovisor manual, descansa brazos delantero, volante con controles de audio y teléfono, freno de pedal, botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 466 litros. Y el Mazda te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, retrovisor manual, descansa brazos delantero y trasero, volante en piel con controles de audio y teléfono, freno de mano eléctrico, botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 374 a 719 litros. Y en el apartado de la tecnología, el Sentra te ofrece una pantalla de 7 pulgadas con 4 bocinas, monitoreo de presión de llantas, Android Auto y Apple CarPlay y USB, Bluetooth y Auxiliar. Y el Mazda te ofrece control crucero, monitoreo de presión de llantas, una pantalla de 8 pulgadas con 8 bocinas, Android Auto y Apple CarPlay, Bluetooth, USB y control central de mando. Y en el apartado del motor, el Sentra te ofrece un motor de 2.0 litros a 4 cilindros, con una potencia de 145 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y con una de las libras-pie de torque de 145 a 4.000 revoluciones. Su rendimiento combinado es de 19.8 kilómetros por litro. Su transmisión es CVT o manual y cuenta con modo Sport y Eco. Y el Mazda te ofrece un motor de 2.5 litros a 4 cilindros, con una potencia de 186 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y con una libras-pie de torque de 186 a 4.000 revoluciones. Su rendimiento combinado es de 15.3 kilómetros por litro. Su transmisión es automática de 6 velocidades o manual de 6 y cuenta con modo Sport. Y en la categoría de la seguridad, el Sentra te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, asistente de ascenso en pendientes, sensores de reversa y control de tracción. Y el Mazda te ofrece 7 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, sensores de reversa y control de tracción. Y en el apartado de los precios, el Sentra en su transmisión manual te cuesta 356.900 pesos y en su transmisión CVT te cuesta 374.900 pesos y el Mazda en su transmisión manual te cuesta 384.900 pesos y en su transmisión automática te cuesta 394.900 pesos dando una diferencia en la transmisión manual de 28.000 pesos y en la transmisión CVT o automática de 20.000 pesos en donde en ambas el Sentra es más barato. Y en la categoría de la garantía, ambas te ofrecen una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros. Y por último, en el apartado de los seguros, el Sentra en su cobertura amplia te cuesta 11.214 pesos y el Mazda en su cobertura amplia te cuesta 16.962 pesos dando una diferencia de 5.748 pesos en donde el Sentra es más barato. Y bueno amigos, ahí lo tienen. ¿Ustedes cuál se comprarían? Haznoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!